Hola que tal cracks, aún no termina el torneo apertura 2017 y ya hay rumores de fichajes para el próximo clausura 2018, el día de hoy medios deportivos mexicanos informaron tres posibles movimientos que incumben a los cuatro equipos más populares del país, a continuación les explico los detalles. El delantero chileno Nicolás Castillo regresó a México luego de ser operado en Portugal y con su regreso surgió el rumor de una posible llegada al nido de Coapa pues es un jugador que cumple con los requisitos para aportar la playera del América y aunque el presidente de Pumas Rodrigo Ares de Praga ha dicho que Castillo no se irá de Pumas a ningún otro club de la liga MX sabemos que América puede abrir la cartera y contratarlo sin ningún problema. De acuerdo con la información del portal Marca Claro, Chivas hizo una oferta al West Ham United de la Premier League para regresar a Javier Chicharito Hernández al fútbol mexicano en un préstamo por seis meses, todo esto debido a la contratación de su nuevo entrenador David Moyes pues recordemos que este entrenador fue el que relegó a la banca a Javier en su paso con el Manchester United que a la postre ocasionó su salida de los Red Devils. A todo esto el West Ham obviamente no aceptó pues no le convenía dejar ir a su delantero y menos en un préstamo aunque se dice que Chivas insistirá pues Javier Hernández si tendría la intención de venir a Chivas para llegar con buen ritmo al Mundial de Rusia 2018. Luego de concluir el préstamo de Rodolfo Cota con las Chivas el equipo rojiblanco está en busca de portero y una de sus opciones sería el portero de Cruz Azul Jesús Corona quien ya vistió estos colores como refuerzo en una copa Libertadores. Según reportan los medios deportivos Chivas estaría dispuesto a negociar con Cruz Azul el pase de Corona ya sea con dinero o hasta con jugadores en caso de no concretarse su segunda opción sería Jonathan Orozco portero de Santos. Lo de Nico Castillo al América creo que no será posible pues con todo el respeto para Castillo las lesiones han sido muy frecuentes en su carrera y creo que América podría buscar mejores refuerzos para ganar el próximo torneo. Chicharito también dudo mucho que regrese a México y no es porque él no quiera más bien porque su club no lo dejaría pues invirtieron mucho dinero en él para dejarlo venir a préstamo con las Chivas lo más seguro es que se quede en Inglaterra y tendrá que mejorar su relación con el nuevo entrenador. Y por último lo de Jesús Corona es posible pero muy difícil pues si Chivas no quiere pagarle a Pachuca 8 millones por cota que tiene 30 años dudo que quiere invertir en Corona que está por cumplir 37 eso sí en calidad Corona es muy buen portero aunque tiene un gran problema su temperamento pues muy seguido pierde la cabeza. Pero esas son mis opiniones me gustaría saber cuáles son las suyas por favor escriban en los comentarios qué opinan de estas tres noticias y cuál de ellas creen que podría volverse realidad. Si les gustó este vídeo por favor ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales si aún no lo están suscríbanse al canal es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo no olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a algunos vídeos sugeridos por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con f con f de fútbol